Ay, pues sí, yo también. Bueno, entonces, hablemos. Esperá, esperá, esperá. Pero falta la mejor parte para que hablemos. ¿Qué mejor parte? Melina, ¿qué haces acá? Ay, gracias a vos. Es que, es que lo invité él también para que nos reconciliemos. ¿Cómo que le gustó? ¿Me veniste? ¡Ah! ¡Solo, solo! ¡Qué haces acá! Hola gente de YouTube, me llamo Melina. Y hoy estamos sacando un nuevo video jugando a Roblox. Así, el día de hoy estoy un poco triste. Porque el otro día tuve una gran pelea con mis amigos. Y nos volvimos como todos, no sé si... No, enemigos no. Pero estamos todos distanciados y no me gusta estar así. Así que hoy mi misión es reconciliar al team a normalito. Pero antes de empezar el video, quiero decirles que si les gustan mis videos, no olviden dejar mucho en la comentario de suscribirse al canal. También no olviden pasar ya mismo por la descripción del video. Que les voy a dejar los canales del team. Así que vayan y sigan los días. Y vamos a empezar. Bueno, voy a ir casa por casa a decirles a los chicos que quiero hablar con ellos, pero ellos no van a saber que en realidad es para reconciliarlos. A ver, voy a ir primero a la casa de Linita. A ver, Linita. Linita. ¿Dónde estás? ¿No está? Linita. Linita. Uy, ¿dónde está esta chica? ¡Ay, qué haces acá! ¡Ay, pero no me hables así! ¡Pero me asustaste! Bueno, pero no me traté mal. Bueno, perdón. Te quería decir que te extraño mucho. Así que me gustaría que en un ratito vengas a mi casa. Así hablamos un poco y volvemos a ser amigas. Bueno, pero vamos a ser nosotras dos solas, ¿no? Porque yo puedo reconciliarme con vos, pero estoy muy enojada con los otros dos. Sí, sí, sí. Quédate tranquila que somos solo nosotras dos. Bueno, entonces está bien. Te espero. Bueno, ahora en un ratito voy. Bueno. Ay, chicos, se la creyó. Y le voy a decir lo mismo a Dani y a August. A ver, ¿Dani está por acá? Ah, la casa de Dani está acá. ¿O es la casa de August? ¡Guau! ¡August tiene un autobolador! Yo siempre quise un autobolador. ¡Qué moderno! Ahí está. ¡August! ¡August! ¿Eh? ¡Auch! ¡August! ¡Hola, Agust! Buenos días, señorita. ¡Hola, Agust! Bienvenidos a la casa de Agust. Soy el mayordomo. Dame... ¿El mayordomo? 100 bucks. No, disculpe, voy a llamar a Agust. Agust, ¿estás por acá? A ver. ¡August! ¡Eh! ¡Ay, acá estás! ¡Hola, Agust! ¡Nenina! Es un mayordomo exactamente igual a vos. Es una locura. ¿Pagaste la entrada? No. ¿Eh? Mirá si voy a pagar entrada para entrar a tu casa. ¡August, escuchame! ¿Qué pasó? Quería decirte que vengas a mi casa en un ratito porque me quiero reconciliar con vos. ¡Sí! Porque éramos grandes amigos, así que te espero en un ratito, ¿sabes? ¿A comer helado? Sí, a comer helado. ¡Para, para, para! ¿Qué? Uy, ¿qué pasa? ¿Van a ir los chicos de Tim? ¡No, no, no! Quedate tranquilo que somos nosotros dos nomás. Ah, menos mal porque te juro la última vez que nos juntamos me obligaron a quedarme y yo me quería ir a mi casa. No, 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 quedate tranquilo que somos solo nosotros. ¡Te veo en un ratito! ¡Dale! Ay, chicos, se lo están recreyendo. A ver, voy a ir a ver a Dani. Ahí está, voy a agarrar mi coche payaso, así voy un poco más rápido. ¡Dani! Espera, ay, todavía no llegué ni a la casa, es que va lento este coche. A ver, listo, acá estoy. ¡Dani! ¿Dani, estás acá? ¡Hola! ¡Hola, Dani! ¿Cómo estás? ¿Qué quieres? Ay, ¿por qué me hablas así y todos me hablan mal? ¿Qué quieres? ¡Bueno, ven, ven! Bueno, ven, ven, siéntate, agarra una dona. Te quería decir que quería que vengas a mi casa en un ratito porque quería hablar para que nos reconciliemos, ¿sabes? Ajá, pero ¿van a ir los otros? Ay, ¿por qué lo decís? ¡Los otros! ¡No, no van a ir los otros! ¡Quédate tranquilo! A ver, mamá, porque la verdad es que si van los otros, no voy a ir a ningún lado. No, 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 quédate tranquilo que no van a ir, así que ahora te espero en mi casa, ¿sabes? Venite en cinco minutos. Bueno, yo en cinco minutitos voy. ¡Hasta luego, pero que no vengan los otros! ¡Ay, ¿por qué tanta bronca? No entiendo, ¿por qué es así, Dani? Bueno, ahora voy a ir a mi casita y voy a esperar a que todos vengan. Ahí está. ¡Ay, qué trampa! ¿Qué es esto? ¡Dios mío! A ver, voy a esperar acá sentada en el sillón, a ver si viene alguien. ¡Ay, espero que vengan todos! Miren si me dicen que viene, menina. ¡Hola, Meli! ¡Hola, linita! Estoy muy contenta de que hayas venido. ¡Ay, pues sí, yo también! Bueno, entonces, hablemos. Esperá, 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 pero falta la mejor parte para que hablemos. ¿Qué mejor parte? ¡Melina! ¿Qué haces acá? ¡Ay, gracias a vos! Es que lo invité él también para que nos reconciliamos. ¿Cómo, Climita? ¡Me veniste! ¡Ah! ¡Solo, solo! ¡Solo acá! ¡Solo acá! ¡Cálmense, cálmense! ¡No, no, no! Pero, chicos, quiero que nos reconciliemos. Cálmense, Liguita, bájate de la chimenea que mi mamá se va a enojar. Bueno. ¿Qué hiciste? Ya no esté en la chimenea. Sí, Augusto, mentí, no hay helado. ¡Y a mí también! ¡Están los otros! No lo puedo creer. Y a mí también, me dijeron que no venía a ver más. Quería que nos reconciliemos porque éramos grandes amigos. ¿Por qué somos así? Porque son unos ladrones. Porque somos, ¿ves? No digas eso, Augusto. Como que ladrones. ¿Qué te robaron? A ver. Me robaron mis mascotas mega neones. ¡Mentiroso! ¡Mentiroso! ¡Qué mentiroso que son, chicos! ¿Y Dani? ¿Dani dónde está? ¿Dani? ¿Qué? ¿Qué haces en mi baño, Dani? Y bueno, porque ya que tienes jacuzzi hay que aprovechar, ¿no? Sí, pero no te metas sucio, que después mamá se enoja. Bueno, pero se enoja contigo, no conmigo, así que me dé guapo. Ah, bueno, gracias, ¿eh? De nada. Chicos, venga, no hay que hablar. ¿Qué? Linita, bájate de la heladera. No, estoy acá en señal de protesta. ¿Ah, sí? Sí. ¿Protesta de qué? De que me mentiste. Me mentiste. Me mentiste. Me vas a golpear la cabeza por la pared, ¿eh? Chicos, les mentí a todos, pero porque quiero que volvamos a ser grandes amigos. Yo podría entablar una negociación. ¿Qué negociación? Eh, bueno, estoy tocando el piano porque soy un chico negociante. Chicos. No tiene sentido, lo sé. Chicos. ¿Qué? Yo, la verdad que antes cuando éramos amigos me divertía mucho con ustedes. Ahora me la paso aburriéndome, no sé qué hacer. Así que quiero que volvamos a ser los de antes, ¿saben? Es muy complejo. ¿Cómo es? No, no. Melinita, tenés razón. Yo podría volver a ser sus amigos, pero hay que arreglarlo de una manera. ¿Qué manera? Yo podría ser sus amigos de vuelta, pero si me dan una mascota, me van cada uno. ¡Qué pesado que eres, eh! ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! ¡Qué pesado una mascota! Convenio, que eres un convenio. Dani, Dani, espera. No lo trates así. ¿Cómo que no? Ahí lo tenés otra vez. Yo solo quiero una mascota mega neón nada más. Mira, toma. Sí, ya tenés mascota mega neón. Augusto, ¿quieres a este reino repiola? Eh, no. ¿Y a este grifo repiola? Sí. ¿Si lo quieres? Sí. Bueno, pues búscate otro, crack. Eso tuvo que doler. Uy, chicos, no se traten así. No sean así. Vengan, vengan, vamos al patio. Se lo robé. Se lo robé. ¿Cómo que se lo robó? ¡Me robó la mascota! Se lo robé. No, Augusto, no se hace eso. Chicos, hagamos una cosa. ¿Qué? ¿Y Dani? ¿Dónde está Dani? No, Dani. Sigo tocando el piano. Se debe estar robando cosas de mi casa. Dani, venía acá. Pero voy, que es que no puedo moverme del piano ahora. No sé por qué me... Me, 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 me... Se me habían dando las piernas. Pensé que te estabas robando los chocolates de mi heladera. Tené cuidado, eh. Que tienen nombre esos chocolates. Chicos, vamos a hacer un trato. ¿Qué? Si me prometen que volvemos a ser mejores amigos, les doy un regalo increíble a cada uno. ¿Cómo es increíble? Ah, bueno. Mira. Pará, pará, pará. Negociar, hija. Yo estoy bien. Vas a ser el primero que le dé a si confías en mí, Dani. Te voy a dar un coche payaso y te voy a dar qué más te puedo dar. Un juguete. Un globo de malvavisco y no sé qué más te puedo dar. Creo que nada más. Oh, sí, te voy a dar... No, nada. Bueno, una lechuga. Pero creo que esa era tuya y te la devuelvo ya que estamos. ¿Está bien? ¿Me había robado? No, vos me la habías dado. Y nunca te la devolví. Ah, bueno, gracias. Ahora ya podemos ser mejores amigos de nuevo. Linita, a vos te voy a dar... No sé qué te voy a dar. Eh, te voy a dar otro coche payaso, me parece. O un cochecito de no sé qué. Te voy a dar un plátano coche y hasta ahí llegué. Buena, toma. Ay, bueno, gracias. No tenía hambre, pero bueno, qué buen detalle. ¿Y a vos? A vos. Y yo, yo no pido nada. ¿No? Ah, bueno, entonces podemos volver a ser amigos. Solamente una mascota Mega Neón. ¡Qué pesado es este chico, eh! Madre mía con la mascota Mega Neón. Bueno, está bien. Te voy a dar una cosa si me prometes que volvemos a ser amigos. Sí. Te voy a dar, por más que me duela, ¿dónde estás? ¿Un unicornio Mega Neón? ¿Dónde estás? Te voy a dar a solito. Pero si dices, te lo regalé yo. ¡Ladrona! ¡Que eres una mascota Mega Neón! ¡Ahí la tenés! Es el, te lo regalé yo. No quiero... ¡Augusto! ¡Augusto! Acabá y regalado, no se le miran los dientes. Es verdad. No lo puedo creer. Chicos, entonces volvemos a ser mejores amigos. ¡Sí! ¡Una hora! Hasta que nos volvamos a pelear dentro de una semana. No, 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 no. Nada de peleas, por favor. ¿Entonces volvemos a ser mejores amigos? ¡Sí! Bueno, ahora que volvimos a ser mejores amigos, ¿me devuelven lo que les regalé? ¿Qué? No. Ya lo regalaste. Bueno, toma. Nos vemos mañana, Meli. Pero, pero era para que nos reconsiguíamos nada más. Me pueden devolver las cosas ya. ¿Qué? Dani me demandó un asesito de intercambio. ¡Ay, gracias! ¡Pero el otro me lo quedo, eh! Pero, pero no quiero tu tortuga mugrosa. ¿Cómo que no quieres mi tortuga mugrosa? Toma, hombre. Dale lechuga. Tu tortuga mugrosa. ¡Que no, que no! Bueno, chicos. ¡Chao! Estoy feliz porque volvimos a ser amigos. ¿Se fue? Dani se fue. Me dejó hablando sola. Bueno, a vos menos mal que estás acá. Te quería decir que muchas gracias por volver a ser mi amigo. Eh, vos a mí no me regalaste nada. Porque vos lo rechazaste. Yo me voy, chao. Bueno, supongo que volvimos a ser mejores amigos. Así que estoy súper feliz por eso. Pero bueno, chicos. Quiero decirles que espero que les haya gustado el video. Y si les gustó, no olviden dejar mucho like. Comentar y suscribirse al canal. También no olviden pasar por la descripción del video que les voy a ganar el canal del team. Así que a ver si hayan sido así. Nos vemos en un próximo video. ¡Chau!